No sé bien, tendría que preguntarle a mi hermana, porque lo habían sacado. Él estaba... ¿Pero qué, lo sacaron en un traslado o lo...? Tendría que preguntarle bien a ella, donde está ahora. ¿Pero por qué causa lo metieron en carne? Porque él tuvo un enfrentamiento con la policía. ¿Tu sobrino? Ah, o sea que cuando yo te dije que vos y yo somos enemigos, me entendiste de uno. Pero yo no creo que él haya... no los veo como que... No, no creo. Bueno, está bien. Nunca se sabe. Para mí sí fueron a robar. Porque él tenía... ¿Pero qué le hicieron? ¿Un poblado en banda? ¿Qué le dibujaron? Sí. Pero para mí no era tan así como... O sea que te pide mantas, tarjetas y comida. Sí. Sí, él manda tarjetas. Decile a tus compañeros de la policía penitenciaria que dejen de torturar, porque si no va a salir re loco tu sobrino. Claro, pero bueno, yo le pregunté a mi hermana, vos averiguame todo que vamos a hablar, porque...